Bienvenidos a La Sobremesa, hoy vamos a abordar sin dudas un tema muy difícil, de hecho para muchas familias un tabú y socialmente todavía tenemos hasta cierta repulsa, incluso en los medios de comunicación, el concepto que subyace el suicidio. Y estamos en compañía de un compañero a quien tocó muy de cerca una situación de esta naturaleza con toda la solidaridad de su segunda familia que es el Sistema Nacional de Televisión. Primero que nada Silvio, muchísimas gracias por estar con nosotros y por sobre todo tratar de encontrar los términos más exactos para ayudar a otras familias a prevenir situaciones extremas de esta naturaleza. ¿Qué tal Roberto? Para mí un placer y a la vez un compromiso también estar acá con ustedes. Amparo, ¿cómo te va? También a Marcelo, a todos los compañeros. Y sí, lastimosamente esta situación extrema ha golpeado a nuestra familia. Un 1 de julio del año 2014, en que nuestro hijo mayor Lucas Santiago, digo yo, otra vez para mí fue más bien una cuestión de que él, no es que él haya tomado la decisión de quitarse la vida, sino que él se sometió a una suerte de juego extremo y no midió realmente la consecuencia de su acto. Porque ese día para él y para nosotros era un día cualquiera, un día normal, y él estaba en la casa y ocurrió en la casa. Por supuesto que no vamos a estar hablando de los detalles, pero por supuesto que esto cambió por completo nuestra vida en familia y nos replanteó muchas cosas. Nos llevó a pensar y repensar en qué hemos fallado como padres y realmente uno de repente no encuentra esa explicación racional porque en nuestro caso acostumbramos a conversar con nuestros hijos, lo hacemos hasta ahora, y tocamos todos los temas habitualmente. O sea que fue una batería de interrogantes. Sí, y eso llevamos ya de por vida, pero también nos sirvió un poquito para empezar a generar o buscar generar conciencia. Nosotros, o sea, mi señora Liliana, hoy estuvo también en la institución pública donde trabaja en la Defensoría Pública, estuvieron con chicos de psicología también llevando el tema, porque nos cuesta hablar. Hay que decir que hasta ahora nos cuesta hablar del tema. Hay muchos padres que, pero por diferentes causas, perdieron a sus hijos y justamente esto que están haciendo ustedes, que me imagino lo doloroso también, porque es un dolor que no se va nunca, pero es una forma tan hermosa de, de alguna manera, de honrar la vida, luchando justamente contra lo que sacó esa vida, ¿verdad? Y yo admiro siempre, hay varios padres que de repente con el tema del alcohol, otros con el tema de drogas, están ahí luchando. Y eso es lo que queremos acá en la sobremesa hacer, concienciar y sacar a veces la venda que tenemos los papás, porque los papás a veces somos los últimos en enterarnos o en ver. No queremos ver a veces lo peor. Y hay ciertos síntomas o signos que de por ahí, si nos dábamos cuenta, hubiéramos podido evitar. Hay disparadores, Silvia, así como que uno, al hacer ese, por más dificultoso que sea, al retrotraerse en tiempo y espacio, ustedes se percataron, él pudo haber manifestado silenciosamente que estaba a punto de tomar una decisión extrema o usted está más que convencido que fue inducido a ese paso. Ah, mira, es una pregunta que tampoco queda, tiene una respuesta clara para nosotros, ¿verdad? Porque, como te digo, para mí personalmente y por algunas circunstancias que ya no voy a pasar a comentar, para mí fue más bien una cuestión accidental, como que él pensaba que tenía el control de una situación, un juego extremo, como digo, pero sin embargo, por algunas circunstancias perdió ese control y ocurrió la tragedia. Sí, los entendidos, los profesionales te hablan de algunos disparadores, algunas señales, que hay que estar alertas, una persona que es de poco hablar quizás o que de repente en su entorno, en el colegio, en las escuelas, sufre de algún tipo de bullying, de acoso, en fin, de hostigamientos, son algunos elementos a tener muy presente, ni que hablar, si en su entorno familiar, por ejemplo, se dan casos de abuso sexual o es víctima de un abuso, de esas características, allí la cuestión es mucho más grave. Hace poco había salido una campaña de un club de Londres, o sea, de Inglaterra, de fútbol, pero justamente contra el suicidio, ahora para la prevención, y mostraba un señor completamente contrario a lo que a veces nosotros podemos pensar, una persona triste, cabizbaja, no, era un señor eufórico, que en cada juego, a cada juego iba y era el que más gritaba, y sin embargo siempre estaba con su amigo de banco ahí, que era así como más gruñón, y de repente un día hay un lugar vacío, y todos hubiéramos pensado que el gruñón, el que no hablaba, el que no mostraba emoción, era el que tomaba esa decisión. Sin embargo, era una persona súper alegre, que uno dice, Dios mío, jamás me imaginé. O sea, que todo puede ser engañoso, uno nunca puede saber qué ocurre. Silvio, ¿y cómo ustedes en familia hoy ayudan? ¿Cómo hay que...? Porque acá hace poco tuvimos un taller como medio de comunicación. ¿Por qué? Porque, quieras o no, algunos te dicen, en la medida que se habla de suicidio, después aquellos que no se están animando, se animan. Entonces uno como que trata de no hablar, de frenar. ¿Pero qué es lo que se recomienda? Ustedes van manifestando, esto hay que procurar, esto hay que hacer, un stop, hablar, dialogar. ¿Por dónde pasa Silvio? Y para nosotros es fundamental hablar, conversar. Conversar en todo tiempo, con los hijos, con tu entorno, y que también puedas sacar de tus hijos estas emociones que de repente están allí medio escondidas, esas situaciones que no siempre quieren ellos divulgar, por una cuestión no mejor esto trato con mis amigos nomás, con mis socios, por decirlo así. Nosotros en principio nos refugiamos en la fe. Claro. Porque realmente fue la única manera, el único método, digamos, que nos permitió a nosotros tratar de asimilar esta situación. Porque fue un golpe tremendo para toda la familia, para nuestro entorno también, y solamente mediante la fe pudimos sobrellevar ese duelo por suicidio. Lo primero fue la fe. Claro. Totalmente. Y eso llevó su tiempo. El duelo lleva su tiempo. No lo puedes forzar a una persona a decirle, bueno, ya pasó tanto tiempo, bueno, mucha fuerza nomás. No, hay que dejarle a la persona que lleve adelante ese duelo. Silvio, ¿hay lugares a donde los padres, por ejemplo, también pueden recurrir en casos así, si están notando que sus hijos están en una situación delicada y complicada? Porque lo peor es no querer hablar y no, mejor nomás, sí, vamos a dejar, o me voy a hacer ni embotado. Y no, hay que enfrentar y de una. Hay lugares, y diría que hay pocos lugares también, sobre todo en el sector público, están casi siempre colapsados. Pero no hay que perder también esa insistencia. Y hoy hablábamos con la doctora Betty Antar, por ejemplo, que en una primera parte de la entrevista, justamente resaltaba la necesidad de romper ese tabú y hablar de prevención de suicidio. Veamos. Tenemos todavía el tabú de que si hablamos, se van a ejecutar más suicidios. Y no es así, es todo lo contrario. Si hablamos, podemos prevenir esa situación, porque algunas veces lo toman como un juego, como un desafío, y que salen mal. O bien, la persona piensa que ya no hay salida para su vida, porque hay un problema económico, hay problemas familiares, hay problemas en la parte de educación, vamos a decir, la escuela, los colegios, tengo bajas notas, y entonces tomo una decisión. Cuando sí es posible salir de aquello, mediante la ayuda, tal vez, de un profesional, que puede darle algún consejo, alguna palabra, o algún tratamiento, que amerite la situación. Hay mucho bullying, ¿verdad? Esa parte en donde no se aprecia a las personas como tales, sino que le acosamos con palabras, de una forma le agredimos, con palabras, o bien en forma física, y entonces se sienten tan poca cosa, que dicen, mejor no existo, mejor desaparezco. Bueno, muy fuerte. Ahora, la otra parte, ella resalta también, como profesional, lógicamente, la importancia justamente, de ese diálogo, de esa conversación abierta, con la familia. que hay que ser socio del hijo, amigo, amiga. Y sobre todo, Robert, más que socio, es ser papá, contener, y dar amor, y decir, mi amor, nada es tan malo, que papá y mamá, nos vayan a ayudarte, si no podemos resolver, te vamos a acompañar, para sobrellevar, pero dar ese mensaje, de amor constante, ¿verdad Silvia? Es así, ese acompañamiento permanente, decía ella. Hay salidas, hay apoyo para padres, hay apoyo para, tanto niños, tanto adolescentes, jóvenes, las personas que necesiten, de tal manera que, no lleguen a tomar, esa decisión. Los padres, tenemos que estar alertas, tenemos que ser más padres, acompañar más, a nuestros hijos, dejar más el celular, en casa, y escuchar, hablar, a veces las emociones, los sentimientos, que minimizamos, de nuestros chicos, realmente, a ellos, les está doliendo, aunque a mí, como adulto, tal vez ya no, me está preocupando, otra cosa. Esa comunicación abierta, honesta, una comunicación, en donde, nos valoremos, unos a otros, aceptando nuestras deficiencias, hablar en casa, de cuánto te amamos, cuánto te estimamos, cuánto sos importante, para nosotros, tu lugar aquí, nadie más puede ocupar, nuestra vida es importante, cuidemos, y cuidemos a nuestro entorno, nuestra familia, eso es lo que quiero dejarles, amemos a lo que tenemos, no comparemos, valoremos a quienes tenemos, con sus falencias, y sus habilidades. Bueno, ¿qué les parece? Reflexión, claro, porque al final, a veces Silvio, pensamos como adulto, y por ahí puede ser un buen ejercicio, hoy con 50 años, retrasa a 30, y tratar de pensar, como cuando uno tenía 20, cuando uno trata con su hijo, porque si no, pues todo pareciera ser tan fácil, que todavía tenemos resuelto. Y Marcelo, yo he visto que estaba buscando justamente, alguna referencia, en la página de, la dirección de salud mental, del ministerio de salud, justamente en este día, y prácticamente no encontramos nada, hasta ahora, atiendan, hasta ahora, el sistema de salud pública, no fue capaz de habilitar, tan solo un, un numerito, donde uno pueda llamar, 24 horas, tipo 911, no existe, están, dice, todavía viendo, con el banco mundial, no sé qué historia, si tenemos una placa, que nos va a servir como referencia, al menos, donde uno puede acudir, o donde puede pedir ayuda, en qué áreas, de la salud mental, tenemos esa placa, compartimos, fíjense, la dirección de salud mental, del ministerio de salud, ese es el número, de celular que aparece, no digo que siempre están a responder, eso también Silvio, si yo estoy en una situación extrema, y quiero hablar con alguien, ¿quién me asegura, que ahí me van a atender, y me van a contener? Claro, porque tiene que ser gente, profesional también, que pueda, hablar contigo, una conversación profesional, el hospital psiquiátrico, bueno, ya sabemos cómo está, el centro de prevención, de adicciones que está allí, no más también, la siguiente placa, nos muestra, otras referencias, donde acudir, la clínica de filosofía, de los alumnos, del último año, de la facultad de psicología, de la, perdón, de la carrera de psicología, gratuita Silvio, hay que acercarse, hay que acercarse, y también está esta clínica de salud mental, que habilitó hace unos meses, la gobernación de centrales, ahí en pleno centro, de Fernando de la Mora, pero nos falta ese, ese numerito, de tres dígitos, claro, para que de repente, uno, que sea inmediato, urgente, de urgencia, hay otro dato, en el primer semestre, el hospital pediátrico, Acosta Ñu, recibió 45 preadolescentes, de entre 11, a 16 años, que se autolesionaron, Jesús, es muy complicada, la situación, le sumo a esa cifra, doctor, lo que publica, el Ministerio de Salud, a nivel mundial, la tasa de suicidio, es bajo, excepto en América, donde ha aumentado, un 17%, entre el 2000, y el 2019, Paraguay, la tendencia, al alza, se ha mantenido, constante, en los últimos 11 años, en el año 2023, 630 suicidios registrados, y solo en lo que va, del primer semestre, de este año, ya se contabilizan, 305 casos, números, muy, 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 graves, hay que prestarle, mucha atención, hoy Silvio, se encargó, de acercarnos, a cada uno de nosotros, el lazo amarillo, y quiero tenerlo de fondo, para contarles, la historia, del lazo amarillo, porque el lazo amarillo, años atrás, Mike M, un joven, de apenas, 17 años de edad, un capo, en la mecánica, amante, de los autos antiguos, tenía este, Ford Mustang, 68, color amarillo, amaba su auto, era un tipo, que le daba la mano, a quien necesitaba, era realmente, un joven, con mucha esperanza, con una hermosa sonrisa, y que, en un día, para otro, decidió, acabar con su vida, él terminó, suicidándose, entonces, padres, familiares, y amigos, empezaron, a hacer el homenaje, a su querido auto amarillo, cortando listones, buscando lazos, saliendo a la calle, con cartas amarillas, que simboliza, fe, luz, y esperanza, para decir, no a los suicidios, habla, que te he escuchado, ya venimos, por este contacto, la gente amiga, también por el respaldo, una jornada, bastante sensible, muy tocante, la que estamos viviendo, con un testimonio, en primera persona, y el mensaje de esperanza, es, que hay una solución, de que hay gente, lista, para escucharte, a todo nos puede pasar, porque evidentemente, el mal está rondando por allí, y las cosas pueden, llegarnos a cualquier momento, Silvio, muchísimas gracias, y es una, honrosa manera, de buscarle a tu hijo, en esta jornada, y saludos a tu esposa, gracias, y sobre todo, no nos quedemos callados, hablemos, que siempre hay alguien, que te ama, y te va a ayudar, será hasta mañana, muchas gracias.